Gracias Padre, porque amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se cumplió el tiempo, Él se cubrió a sí mismo de forma humana, naciendo como un bebé indefenso en una familia pobre. Gracias, porque Él caminó aquí en la tierra, irradiando el resplandor de tu gloria y expresando tu naturaleza impecablemente. Y así, por medio de Él, la gente te vio en acción, involucrado con ellos, dispuesto a suplir sus necesidades. Gracias, porque Él enfocó tu poder omnipotente en la vida de gente común, con profundas necesidades como yo, y porque predicó el Evangelio al pobre, proclamó libertad a los prisioneros del pecado, devolvió la vista a los ciegos y libertó a las víctimas oprimidas por el pecado y Satanás, el esclavizado, el perdido, el herido, el quebrantado. Gracias por la manera en que Él reprendió al arrogante y favoreció al humilde, abriendo ampliamente la puerta de su reino a aquellos que estaban necesitados e indefensos en espíritu. Me deleito en tus tiernas misericordias, oh mi Dios, de quien ha venido a nosotros el amanecer de lo alto. Gracias, porque por medio de los evangelios puedo ver a tu amado caminando entre gente común. Puedo escuchar las palabras misericordiosas que salieron de sus labios. Puedo ver su compasión y ternura hacia los necesitados, su enojo contra la hipocresía, su fidelidad, su amor intenso por sus seguidores. Hermoso Señor Jesús, solo Tú eres el deseo de mi corazón, el deleite supremo, gloria, gozo y corona de mi alma. Todo beneficio que la vida ofrece no es nada comparado con la abrumadora ganancia de conocerte. Tú eres digno, Señor, digno de que te demos gracias, te alabemos y te adoremos. ¡Gracias!